muy bien este es el vídeo número 417 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior pudimos utilizar estos bloques condicionales para proteger enlaces según el usuario según el rol y los permisos que tiene el usuario como tal un propietario prácticamente puede realizar cualquier operación de las que ofrece la plataforma este sistema que estamos creando listo listo por ejemplo esto que voy a sombrear hasta aquí solamente es accesible para aquellos propietarios para aquellos administradores que tienen como tal el permiso este quien significa o está preguntando si puede realizar esa acción vale bueno podemos aún así si sabemos que esto es de propietario administrador únicamente estos enlaces esos textos se muestran cuando es propietario administrador pero puede pasar que algunas secciones sean solamente del administrador o del propietario ese ese grado ese nivel de granularidad se puede establecer ok la sección de módulos también debe quedar protegida veamos la página veamos la página aquí en esta sección de página este de pages esto lo podríamos utilizar después voy a dejar documentada esta sección aquí prácticamente hay otros comentarios desde acá a ver control k control c no nos los comenta bueno luego podemos ver la plantilla original por ahí está el código esta de gráficos no es necesaria la de tablas tampoco este es un divisor vamos a ver control r bien entonces el operario básicamente ve se le se muestra una vista así de simplificada este de búsqueda este campo de búsqueda lo podemos utilizar para otras tareas por ejemplo para buscar clientes para buscar clientes en el sistema pero solamente esta va a estar disponible para administradores y propietarios entonces creo que esa parte escribimos acá remoción remoción de enlaces no necesarios ok ok busquemos esa barra debe estar de pronto este es el género voy a buscar search todo bar search ahí está el botón el campo listo bueno utilicemos este bloque ya nos metemos aquí control r también desaparece estas notificaciones estas notificaciones estas notificaciones estas notificaciones ok alert center es este bloque o sea todo esto todo este bloque es de notificaciones voy a dejarlo como si estuviera protegido para el siguiente bloque que es donde termina item dot bar dot bar aquí desaparece únicamente queda esta sección de perfil ahora desde aquí información parqueadero podemos aquí está protegida esta ruta únicamente para propietarios y administradores podemos entrar a proteger específicamente ese bloque listo entonces perfil de información parqueadero ahí protegemos ahí protegemos ese enlace este de activity lo voy a quitar no lo necesitamos por ahora y si necesitamos más pues sencillamente podemos leer la la plantilla original y recuperar ese contenido protección de rutas de administradores y propietarios ok a ver control r bien perfecto esta sección donde se imprime el logo del parqueadero va a llevar va a mostrar esta vista de parqueos cuando el operario sea perdón cuando el usuario sea de tipo operario cuando ese sea su rol listo listo entonces adaptemos ese ese bloque nos ubicamos nuevamente en el código fuente el logo creo que está aquí en el sidebar este es el logo genérico y esta es la URL podríamos utilizar un condicional para imprimir este bloque y llevar a la página correspondiente listo ok como podríamos hacer esto a ver si aquí utilizo llaves sería si es operario a ver se llama operario permission operario permission puede utilizar este esquema si tal cosa agregamos bueno esto concretamente ok voy a preguntarle mejor a chatjpt porque no tengo idea de como voy a dejar el enlace tal cual como estaba al principio ok permítanme un segundo ya copiaré esto donde está chatjpt por acá tengo tengo ese bloque tengo 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 este bloque de código que se encarga de dirigir a una página específica dirigir una página específica concretamente a index.html me gustaría usar el esquema de protección de enlaces me gustaría usar el esquema de protección de enlaces similar al caso a los casos anteriores a estos casos y voy a copiar este código lo vaya se fue hay varias preguntas ahí detengo el prompt le doy editar lo pego ahí y enviamos la solicitud a ver qué nos dice para aplicar ok era lo que me había imaginado qué pasaría qué pasaría si ese condicional lo quisiera aplicar sobre el atributo href sería de esta manera en esa misma expresión usa un url usa la función url for porque así sabemos a dónde a qué lugar se debe redirigir ok entonces copiamos pegamos aquí entonces vamos a llevar a parqueos a parqueos a parqueos a ver cómo queda esto nos dirigimos nos dirigimos a la página control r ahí se imprime ahí alcanza a mostrar algo alcanza a mostrar que se va a parqueos por ejemplo si voy a perfil vaya aquí un problema admin permission is undefined tenemos que mirar a ver cómo cómo resolvemos ese problema a ver entremos a parqueos si yo le doy clic aquí a ver si le doy clic ahí me lleva a esta sección porque a esa url en else una sorry le está agregando el bloque del else no debería ser así no debería ser así o sencillamente coloquemos el operario permission aquí ya se pueda que es posible que le esté agregando a la url base el un authorize listo le quitamos este a ver control r y el enlace ustedes observen aquí en la parte inferior cuando ubico el cursor ahí encima aparece parqueos no sé por qué a ver ahí aparece parqueos porque es el operario el que puede navegar hacia esa vista perfecto dejaremos hasta este punto hay cómics pendientes vayamos aquí a desktop protección enlace enlace de parqueos protegido para operarios perfecto subimos esos cambios al repositorio remoto adiós